Nada voy a hacer Reduzcando en las papelas otro gramo No voy a vender Yo no quiero ser un tipo tan drogado A tu manera, todo empanado Y con un trippy que me llevas a los lados Un vallenato, desesperado Y una rayita que yo guardo solo para ti Que da sueño y que te pone tanto Que de rato está mi corazón La haciendo por chips, la haciendo por chips La que yo guardo solo para ti Que da sueño y que te pone tanto Que ya siendo el TNHO La haciendo por ti, la haciendo por ti Puedo ser feliz La hay caminando todo fumada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque estás como ausente A mi manera, todo en un flado Y con un trippy que me llevas a todos lados Un vallenato, desesperado Y una rayita que yo guardo solo para ti Que da sueño y que te pone tanto Que hace rato está mi corazón La haciendo por chips, la haciendo por chips La gente es tu favorita, la que pilla en la zona Se mueve por la cita y busca el rogante de hora Tiene los dientes fortos como el Yoki Carora Y su cabello en la tienda un poco de bajona Le gusta que le deje su cabecita baba Le gusta que la matibula se le vaya sola Le gusta más la queta que cualquier otra droga La pilla para la quilla, la nipa para la lona Dame, dame un tiro de queta Óyeme niño, dame un tiro de queta Quiero que no troque con cuchos en la zona A veces legales, armando el pedrosa Dame, dame un tiro de queta Y si tú quieres te lo piso en mi raqueta Yo quiero ver que esta puta fiesta me anima Yo soy más mena, raqueta, mena Dame un tiro de queta 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 De queta, de queta De queta Queta, queta Man lo hizo de queta RUSH M stimulate PASTILA, MORETE